Y como Buendía Lunes tenemos nuestro enlace económico para ir desarrollando distintas temáticas que tienen que ver con la economía en nuestro país. Y en esta oportunidad nos vamos a quedar con un informe del Consejo Fiscal Autónomo, que no siempre es muy comentado este tipo de informes y las consecuencias que tienen o las sugerencias que se hacen. El Consejo dio cuenta la semana pasada, sin ir más lejos, de la contratación de un deterioro de las cifras fiscales en 2023 respecto a 2022 y que las perspectivas a mediano plazo siguen mostrando una situación de estrés, con holguras muy acotadas para el periodo 2025 y 2028. Se advirtió también una serie de riesgos que podrían tensionar las finanzas públicas, por ejemplo, un posible menor crecimiento económico, efecto de un mayor tipo de cambio en el nivel de deuda en pesos y se insiste en que no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no se aumentan las fuentes de financiamiento permanentes. Por ello, reitera la relevancia de construir consensos amplios sobre la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal. Es parte de lo que entrega en su comunicado el Consejo Fiscal Autónomo. Y bueno, queremos entrar un poquito en estas temáticas con quien ya nos acompaña. Está acá en nuestro estudio el economista académico del Departamento de Economía de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, el profesor Víctor Salas, que está aquí con nosotros. Profesor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y poder bajarnos mucha de esta información que nos entregan estas instancias, estos organismos, pero que son además muy relevantes para poder enfrentar el futuro. Lo primero, cuando estamos hablando de una situación de estrés como la que se describe por parte del Consejo Fiscal Autónomo, ¿de qué estamos hablando? Estamos, ¿sabes de qué estamos hablando? De un dilema que tiene el gobierno cuando está altamente endeudado y no puede resolver ese problema. Entonces tiene dos opciones, disminuir gastos o conseguir más ingresos. Y entonces ahí es donde está el dilema y la situación. ¿Por qué? Porque los ingresos se constata que no van a crecer si es que no crece el PIB, el producto de la economía. O que si no hay una reforma tributaria que le permita hacer crecer los impuestos. Y entonces ahí es donde surgen las dificultades políticas, diría yo, que tiene que convencer o conseguir un acuerdo que les permita aumentar los ingresos. Ahí lo relevante el pacto fiscal, por ejemplo, lo que se está conversando. Ese nos lleva ahí de inmediato, ¿te fijas por qué? Porque además de que estamos enfrentados hoy día a una situación de estrés fiscal, es decir, ya el año 2024 estamos apretados, por decir así. Ya no tenemos las posibilidades de seguir aumentando el gasto porque no vamos a tener más ingresos y porque el producto que se estima anda alrededor del 2%. Los que mejor estiman hablan de 2,25 o 2,5. Y los que peor estiman, estiman un crecimiento de 1,7, 1,8. Es decir, si nos situamos por ahí, quiere decir que igual los resultados de ingresos fiscales van a ser malos. Y si ponemos la balanza también en los datos que podría proveernos el precio del cobre que también se incorpora porque hay rendimientos especiales cuando sube el precio del cobre y más impuestos. El tema del litio también se menciona en el propio informe. Claro, los dos productos que tenemos hoy día, digamos, en el mercado internacional y que obviamente proveen como son propiedad en parte del Estado. Entonces, además de los impuestos que pagan, hacen aportes por utilidades, digamos, que obtienen al Estado. Eso siempre se discuta, no siempre pasan todas las utilidades del cobre al fisco, digamos, pero siempre hay un monto, digamos, que fluctúa extrañamente de acuerdo con los resultados del cobre, del precio del cobre, del costo del cobre, en fin, de la producción de cobre. El cobre fluctúa entre 1.200, 1.700 a 4.500, o sea, dependiendo de la situación como esté, el cobre puede proveer una buena cantidad de recursos y financiar algunos de los proyectos o programas, digamos, sociales que están pendientes. Sí, profesor, ya que hablamos de estas materias, de materias como son el cobre, también el litio. Dentro del informe, el Consejo también daba cuenta del poder socializar o compartir la metodología que se emplea para estimar las distintas líneas de ingresos y entre ellas incorporaba el cobre y el litio. Así es. ¿También le queda esa sensación de que se puede hacer algo más ahí? ¿Saben lo que hay que hacer? Es un estudio que nos permita constatar que efectivamente el precio del cobre, tal como está planteado ahí en esa metodología de los expertos, va a crecer en el mediano plazo. Eso se usa para el balance estructural. Es para decir, oiga, mire, el país va a tener, primero, lo primero que se hace no es el precio del cobre, sino que se hace una estimación de cuál va a ser en los próximos 12 años, 15 años, el crecimiento del PIB, el producto potencial o tendencial, digamos, dependiendo de la metodología que se utilice, que vamos a tener a futuro. Porque eso nos dice cuánto rendimiento de impuestos nos va a dar eso. Y además, como el cobre es un producto que explotamos en gran cantidad y obtenemos ganancias, las empresas que trabajan aquí obtienen ganancias pagan impuestos. Pero además tenemos el 40% de la producción de cobre de Chile lo produce Codelco. Y entonces las utilidades que Codelco, que es del Estado, las utilidades que Codelco tenga, se las va a tener que entregar de común acuerdo. A veces quieren parte de esas utilidades para sus propias inversiones y desarrollos, digamos. Entonces esa es una disputa que hay permanentemente entre Codelco y presupuesto, digamos. Pero Hacienda, digamos. Entonces, uno que lo que ve ahí es que eso en el mediano plazo te dice, mire, estructuralmente usted tiene estos ingresos. Entonces puede realizar estructuralmente también estos gastos. Si usted quiere tener, por ejemplo, un superávit de tanto o quiere reducir su déficit, que es hoy día de 2,6, ¿no es cierto? Subirlo a, bajarlo, digamos, a uno o a más a uno, digamos, como superávit. O sea, esa es una decisión política que tiene que manejar Hacienda en los momentos en que va a ir tomando la decisión. Entonces, ese es lo que llamamos balance estructural. Es calcular cuánto puede gastar con los recursos que potencialmente vas a tener y los gastos que, y la situación de control del déficit, digamos. Profesor, esas metodologías, eso sí, son dinámicas, porque uno siempre piensa en este tipo de cosas, que hay ciertas metodologías o sistemas que son estándar. No, 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 van cambiando, incluso tanto es así que para el precio del cobre, pero también para el PIB, se contratan alrededor de 14 expertos y cada uno coloca su estimación de acuerdo con la metodología que le parece más pertinente. De tal forma, entonces, que, bueno, ahí se decide dejar las situaciones extremas, digamos, fuera y se trabaja con el promedio de lo que han hecho los, que han estimado los expertos que están más centrados, digamos, dentro de alguna línea. Ahora, yo diría que el tema es la dificultad que plantea el Consejo Fiscal Autónomo respecto de que el precio, ellos estiman que está divergiendo, digamos, es decir, que no está tendiendo a un alza, sino más bien hay una... Yo creo que ni siquiera asegura... Ni siquiera son menos optimistas, ni siquiera asegura que va a caer el precio del cobre, sino que lo que creen ellos es que se necesita tener más claridad respecto de que efectivamente podríamos llegar a tener, fíjate que en esos términos potenciales, podríamos llegar a tener mañana un mayor precio del cobre. Ahora, uno diría, hace un par de semanas atrás, uno hubiera dicho no es verdad eso porque está cayendo el precio del cobre y eso efectivamente, tú miras la cifra y está disminuyendo. Pero hoy día, lo que estamos viendo desde hace un par de semanas ya, no es cierto, estamos sobre 4, 4.12 estamos, más o menos. Te fijas, entonces, estábamos entre 8, 3.9, el... ¿cómo se llama? La libra de cobre, digamos, en el mercado de Londres, digamos. Oiga, profesor, a la luz también de esto que hemos estado conversando respecto a lo que es el cobre, también el litio para nuestra economía y cómo es importante que estas metodologías estén ajustadas a lo que efectivamente pueda pasar. ¿Cuánto también influye el tema del precio del dólar? También algo se alude en el mismo informe. Y de una u otra forma también es importante cómo la DIPRES va a estar adelantándose a esos escenarios. Sí, ¿sabes lo que pasa? Hay un tema que, bueno, el dólar o el tipo de cambio, digamos, no es cierto, es una variable que se nos ha vuelto hoy día mucho más relevante. Básicamente porque hay situaciones internacionales que la afectan, que afectan al dólar y generan flujos de salida de capitales, digamos. Y esa es la diferencia entre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, entre la tasa de política monetaria que ellos tienen, que la van a mantener. Uno ve un gráfico en nuestro último informe macro coyuntural. Colocamos ese gráfico porque vale la pena mirarlo. Entonces uno lo que observa es que tanto Estados Unidos como Europa sigue con su tasa de política monetaria desde hace tiempo ya, al nivel del 5.5, más o menos está estable. ¿Por qué? Porque su inflación no ha caído lo suficiente. No es que no haya caído, ha caído un poquito, ¿no es cierto? Pero ahora estaba en 3-1, ellos esperan que llegue a 2. Pero volvió a subir a 3-2. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? No vamos entonces a movernos ahora en julio, lo más probable entonces que se muevan en septiembre o más adelante. Es decir, hasta que comprueben que efectivamente la economía, los precios están controlados. Nosotros estamos con la misma situación. Pero tenemos una tasa de política monetaria del orden del 7-25. En abril esperábamos y todos decíamos, oiga, baje la tasa en un punto o más. ¿Por qué? Porque veíamos que estaba de alguna manera controlada la inflación. Claro, habíamos llegado a 3-9 en diciembre, anualizada, ¿no es cierto? En enero a 3-8, ya bajamos un poquito, pero ok, estábamos bajando. Y en febrero se nos va a 4,5. Es decir, si estuviéramos aterrizando, el avión se nos estaría elevando de nuevo. Nos está tocando tierra. Entonces, y no está controlada la inflación, entonces que es el problema más importante que hemos tenido en estos últimos casi dos años, digamos, de la economía chilena. Entonces, ese es el punto en que tenemos que prestar atención. Y si nosotros queremos prestarle atención, entonces, claro, lo más probable es que el Banco Central mantenga su tasa y no la baje tanto. Pero, ¿sabes qué va a pasar? Si Estados Unidos no baja su tasa y nosotros seguimos bajándola, entonces la diferencia entre la tasa nuestra y la tasa de ellos se va a cortar. Nosotros tenemos 7,25, aunque la bajemos a 6,50, vamos a tener una diferencia más pequeña que la que hoy día tenemos. Y hoy día ya está siendo atractivo para los capitales, los financiistas internacionales, pescar sus capitales y llevárselos a Estados Unidos y comprar papeles allá. Y entonces eso significa ir al mercado cambiario para llevarse sus capitales en dólares y subir el tipo de cambio, elevarlo. Entonces, ¿sabes cuál? La dificultad está en que hoy día, adicionalmente, la nueva canasta del IPC se ha hecho más sensible, se ha construido de tal manera y es por la costumbre y la forma que tenemos de trabajar nosotros, de comprar y consumir, se ha vuelto más sensible a la variación del tipo de cambio. Entonces, si sube el tipo de cambio, entonces, por el petróleo, pero también por las aplicaciones que compremos, el gasto que hagamos ahí, todo lo que fue la actualización que se hizo de la canasta, por la misma canasta, por la misma cantidad, vamos a tener que comprar más dólares, porque vale más caro, porque el tipo de cambio está más alto. Entonces, vamos a estar con una situación complicada que hará que los costos de esos productos quieran ser traspasados a los consumidores. Y eso genera presiones inflacionarias. Entonces, volvamos al tema. Vamos a tener un problema de recaudación de impuestos para hacer más gastos, porque el producto no se va a lanzar hacia arriba y se va a reaccionar la economía este año y vamos a tener un 2, 3, 4% de producto. No, vamos a estar alrededor del 2. Y eso no es bueno. Quería recordarles que estamos dialogando con el economista académico del Departamento de Economía de nuestra universidad, Víctor Salas, analizando estas advertencias del informe del Consejo Fiscal Autónomo y haciéndole también la bajada del día a día para que también se puedan ir comprendiendo muchos de estos términos. Profesor, hablemos también un poco de las implicancias o más que nada las formas en que se puede ir abordando cada una de estas advertencias o inquietudes que planteó el Consejo. Hablábamos del pacto fiscal hace un rato. También recién nos mencionaba el tema de los impuestos. Esto va a ser absolutamente necesario tratar de llegar a acuerdos en esta misma línea porque no sé si hay otras formas de poder ir acompañando estas necesidades. Dentro de las recomendaciones también de este informe se señalaba que el Ministerio de Hacienda pueda definir un nivel adecuado para el Fondo de Estabilización Económica y Social. ¿Cuáles son también los otros elementos? No quiero hablar de recetas. Quiero hablar, obviamente, de posibilidades. No, no. Yo diría que aquí uno tiene que visualizar lo que está en la escena, digamos. ¿Qué es lo que está en la escena nuestra? O sea, el estrés y las holguras que tenemos son pocas. Estamos cerca del 45% de la tasa del PIB de endeudamiento estatal. Y entonces estamos en 40, en 39, 8, digamos. Entonces eso no podemos seguir aumentándolo. No es posible, digamos. Por varias razones. Hay una internacional al tiro. En la medida que tú subes tu tasa de endeudamiento a nivel internacional, comienzan todos los que prestan plata. No al Estado chileno nomás, sino que a todo el mundo en Chile que quiere hacer operaciones en Chile. Entonces eso se llama riesgo país. Y entonces sube. Y estamos en una linda tasa desde hace tiempo ya, porque somos bien comportados nosotros. Entonces estamos en una tasa de 1,36. Me tomé el trabajo de ver los tres últimos meses, digamos, estamos en 1,36. Por ahí en noviembre anduvimos en 1,40 y tanto, digamos, pero bajamos. Entonces, la tasa, fíjate que en eso estamos muy bien. También que tenemos una tasa más baja que la promedio de Europa y la promedio, claro, de América Latina no es ninguna gracia, pero incluso la de América Latina es más baja que la de Europa, porque los países europeos también son mal comportados en términos de endeudamiento. Y entonces tienen más riesgo para los préstamos. Y eso es, entonces, que nos sube 1,36, digamos, por cada préstamo que nos quieren hacer en la tasa. Entonces, ese es un riesgo de partida. O sea, si seguimos endeudándonos, haciendo mayor la tasa, ese riesgo va a crecer. Y se nos puede ir rápidamente hacia arriba, porque esas son cuestiones de expectativas, de sensibilidades al riesgo que pueda haber, digamos. Esa es la primera cuestión. La segunda tiene que ver con el hecho de que las holguras que tenemos son tan bajas porque no hay crecimiento de la economía. Y no hay perspectiva de que crezca en el mediano plazo. O sea, tanto como para rendir impuestos. Por otro lado, tenemos el acuerdo, la búsqueda de acuerdos para generar nuevos ingresos tributarios. Oye, pero los nuevos ingresos tributarios, ya sabemos la respuesta que va a haber. ¿No es cierto? Desde aquellos que reclamamos porque nos dicen que cuando ganas 3 millones de 200 mil, tú eres una persona que tiene que aumentar los impuestos, la gente va a salir a gritar. Pero no solo eso, sino que también todos los otros impuestos que se quieren aumentar. Entonces, ¿dónde está la concentración de la atención del gobierno? Yo diría que... No le ha puesto mucho énfasis, pero está ahí. Yo, por lo que estuve indagando, digamos, ellos están preocupados de conseguir que efectivamente, ¿no es cierto?, se reduzca la evasión y la ilusión. Esto fue una especie de discusión, debate político, en que cuando se planteó la reforma tributaria, la oposición le dijo, oiga, saque la ilusión y la evasión y se la aprobamos al tiro. Bueno, en eso están ahora. En eso están. Incluso tengo aquí el número, el boletín, digamos, en que está puesto ese proyecto, digamos, que se está debatiendo, digamos. Pero ¿sabes cuánto va a rendir eso? 1,47% del PIB. O sea, poquito. O sea, no alcanza para tener una mayor alcuna. O sea, mejorar, mejorar, como se dice, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no es cierto?, eso rinde, no rinde tanto. ¿Por qué? Porque tiene costos. Claro. Entonces hay que hacer. Y de hecho, la propuesta lleva a incluir a los costos que significaría aumentar eso, porque hay que meter más personal, hay que hacer que se hagan las indagaciones, en fin, todo eso. Entonces, yo diría que tal como estamos, y una tercera cuestión, que es parte del llamado pacto fiscal, es, oiga, miren, vamos a arreglar esto del gasto fiscal. Vamos a hacerlo más eficiente para que se produzca una especie de superávit. De ese, o sea, sacar recursos y dejar de usar, hacer, qué sé yo, viático o cualquier otro gastito, digamos, de esa naturaleza. Pero eso no da tampoco. Todos los que han hecho esa oferta la han cumplido un año, medio año. O sea, hay que esperar sentado, profesor. Más o menos, más o menos, más o menos, claro. Y además, yo agrego, ¿no es cierto? Estamos, esto no lo dice el Consejo, claro, porque no son sus tareas. Pero sí lo pone, ¿ah? Lo pone como una necesidad de llegar a acuerdos, digamos, políticos, digamos, claro. Pero obviamente estamos en un periodo electoral, digamos, vamos, y ya entramos en el periodo electoral de este año y del próximo, que es presidencial. O sea, aquí el llamado principal, entonces, profesor, es que en un año electoral, y pensando que viene el siguiente, donde tenemos una presidencial, es guardar un poco las perspectivas, guardar un poco, tener bastante cuidado con las propuestas o las promesas que se hacen, ¿no? Sí, yo, no, ni siquiera las promesas las van, la gente del ámbito político no se va a medir con las propuestas. No, 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 no le veamos eso, porque además, además, tampoco la gente quiere no escucharlas. Oiga, así es, el tema es complejo. No es culpa de unos y de otros, sino que de los dos, tanto los que hacen las propuestas como los que sienten que son verdaderas, te fijas, y que son factibles y son posibles. Entonces, yo diría que lo que el gobierno tiene que hacer es manejar la situación con la cautela debida. Y en eso yo creo que el ministro de Hacienda ha ido avanzando fuertemente en ir cautelando. De hecho, acompañó todo el proceso de, ¿cómo se llama?, de control de la inflación. Hasta aquí. Sí. Entonces, hasta aquí, en enero, se nos desbandó, aumentó el gasto en un 7%, así, ¡paf! En un mes que no era habitual que se aumentara. Pero está bien, o sea, se quería hacer un impulso de crecimiento porque se metieron subsidios, se metieron inversiones, aumentó el gasto en eso. Pero yo creo que eso no puede seguir haciendo. O sea, hay que controlar que el gasto esté medido como fue medido el año 2022, que asumieron este nuevo gobierno, el 23 que subió poco y se gastó poco también, digamos, ¿no es cierto? En fin, o sea, creo que esa es como la medida. El tema es que eso no rinde políticamente. Claro, y ahí viene la gran complejidad para que la ecuación funcione. Así es, así es. Oiga, profesor, para cerrarme, quiero quedar con unos datos que se dieron a conocer hoy día en la mañana por parte del Banco Central, el Informe de Cuentas Nacionales, correspondiente al cuarto trimestre de 2023. El PIB creció 0,4% interanual. Lo otro, la economía sorprende con expansión de 0,2% en todo el año 2023. Es parte de lo que durante la mañana, hace dos horas atrás, dio a conocer el Banco Central. ¿Cómo también miramos estos números a propósito que estamos hablando de este futuro que no es desastroso, pero que hay que tener cautela? Bueno, es claro, digamos, todo el mundo, nadie dijo, oye, que, ¿cómo se llama?, que íbamos a no crecer, digamos. Todos apostábamos por un 0,0, digamos, de crecimiento de la economía. Entonces, estar en un menos 2, que fue el dato original, digamos, y revisarlo y reconocer que hay un, en vez de un menos 0,2, pasamos a un más 0,4, todavía es poco crecimiento. Y eso tal vez augura que podamos estar cerca, como algunos economistas también han estado hoy día, desde esta última semana, diciendo, mire, a lo mejor llegamos a tener un 2%. Yo creo que eso es posible, pero estar en el 2%, en el 2,1, 2,2, o 1,8, eso es malo. O sea, no es un éxito, es apenas tener la economía dando lástima. O sea, es una situación en la que no tenemos recuperación económica, ni dinamismo económico, sino que estamos apenas recuperando algunos de los niveles que tuvimos entre el 14 y el 19. Sí. Pero en todo caso... Esa fue nuestra tasa, 1,94, promedio anual. Pero en todo caso, ¿esperable dadas las condiciones en las que estamos? O sea, están iguales. Sí. O sea, por eso, recuperar esos niveles... Tampoco está como el dar el pie para dar un salto más alto, a eso voy yo. O sea, yo creo que ahí se requiere eso que el Consejo nos dice, el fiscal autónomo nos dice, oiga, hay que buscar acuerdos políticos, digamos, claro. Pero eso uno lo ve con más dudas, digamos. Sí. Más inquietante en todo caso las implicancias que tiene eso. Claro, lo interesante es, para mí, es que estos informes que se elaboran, que son técnicos, y que te dicen, oiga, no vas a tener holguras para hacer crecimiento, no vas a tener holguras para pedir plata prestada, en fin, todo para aumentar los gastos. Entonces, debería hacer reflexionar a ambos grupos de... todos los grupos políticos que tienen que buscarle una solución al país, no es una solución para ellos. Mayor generosidad de ambos lados. De todo, de todo, claro. Yo creo que eso uno lo puede pedir, pero que se cumpla... Del dicho al hecho. Claro, va a ser difícil. Víctor Salas, economista académico del Departamento de Economía de nuestra universidad, nos acompañó para ir analizando un poco las implicancias de este informe del Consejo Fiscal Autónomo, y, obviamente, algo que queda entonces de manifiesto, tomando en cuenta cómo están las finanzas, el tema es ponerse de acuerdo para tratar de mejorar la situación. Que estén muy bien, profesor. Ok. Buena semana. Gracias, igual.